Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Estamos en la sesión de fotos con las damas, con las damas de honor y con las tíos Mucho calor, ¿no? Mucho, ahora sí, ya, pero pudieron venir las 14, mis 14 amigas Vamos a aplaudir ¡Qué felices! ¡Ignórame! 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 Ven y pierdo la razón Quiero que te ruebes y me pides al Señor Vamos a tirar la casa por la ventana ese día Pues la esperamos con muchas ansias, la verdad, pues ya va planeando ya desde hace mucho y tratamos de ayudarla en lo que podamos y pues ya quiero que sea el día ¿Ya tienen sus vestidos, todo eso? Sí, claro, ya tenemos todo organizado, nuestros vestidos, zapatos, collares, que nos va a feinar, a pintar Ya esperamos con muchas ganas que llegue ese día Bueno, la novia es mi hermana, espero que sea la boda tal y como ella lo planeó, que lo tiene planeando desde que me acuerdo Espero que sea feliz, que es lo más importante y que disfrute su día y bueno, muchas bendiciones Yo soy amiga de Ceci, de hace como 7 años, actualmente somos roomies, vivimos juntas en Tajomulco Pues bueno, ella sabe que le desea lo mejor siempre, sobre todo en ese día tan especial para ella Era una niña, este, muy alegre, muy activa, le gustaba, el deporte le gustaba bueno Y afiéndame,avat Pode, lo poco montaba, shake it again Cúrame Y transformame en roca todo y estás bien Amárame Uy Gracias por ver el video.